Llegar a un espectáculo de este tipo tiene un alto costo y es por eso que en la Sinfónica de Pérez Celedón necesitan un presupuesto adicional que les permita hacerle frente a varios aspectos dentro de la enseñanza y desarrollo de este programa. El crecimiento de 170 a 250 alumnos trajo un incremento en el presupuesto, cada vez son más estudiantes de nivel infantil. Aquí es importante nada más manifestarles que antes de pasarnos para el lugar donde estamos, que sé que son quizá las mejores instalaciones de nuestro país, la escuela tenía 170 estudiantes, hoy tenemos 260 estudiantes, significa obviamente que las necesidades económicas incrementan un montón necesitamos atender más niños y niñas, hay algunos chiquitos que por sus condiciones se necesitan darles alguna atención especializada. Otro aspecto que incrementa el presupuesto son los estudiantes de nivel intermedio. Ya estamos con estudiantes de nivel intermedio y necesitamos contratar violinistas de primer nivel porque ya los de nivel intermedio ya necesitan más exigencia, esto económicamente no lo podemos hacer. En el Valle Central es muy fácil porque el profesor de violín de la Sinfónica Nacional o los de las universidades de Costa Rica que se desplazan a otras escuelas les queda muy fácil. Todo eso servirá para cubrir un faltante que tiene la escuela. Es imprescindible para la Escuela de Música un presupuesto adicional que nos permita cubrir las necesidades que hemos expresado en el punto anterior para continuar haciendo el aporte al desarrollo de nuestro cantón. Por tanto, requerimos un presupuesto adicional para cubrir el faltante de este año 2016 que es aproximadamente de 13 millones de colones. Es que dentro de estos 13 también hay varias cositas. La extensión a los distritos, nosotros no hemos podido hacer casi nada este año porque no hemos tenido el presupuesto para hacerlo. Solo un viaje, digamos, de aquí a San Rafael, que hemos dado conciertos de películas y otros conciertos didácticos en alguna oportunidad. La Sinfónica de Pérez Celedón es una de las más reconocidas a nivel nacional. La Sinfónica de Pérez Celedón es una de las más reconocidas a nivel nacional.